Buenas tardes, ya terminamos nuestra clase. Hoy estuvimos brifiando, presentando sobre los vehículos que tenemos en el ejército. Hoy me tocó dar la presentación sobre el M1A1 Abrams, que es en pocas palabras el mejor tanque del mundo. Nosotros como tenientes de logística tenemos que saber posiblemente los vehículos con los que contamos porque al final de cuentas nosotros nos vamos a encargar de que lleguen los suministros al campo de batalla. Y uno de los suministros principales, adivinen qué es, sí, la comida obviamente, pero también el combustible, que es la comida de esos tanques, es la comida de esos vehículos para que sigan moviendo. Y ahí incluimos, sí, los suministros alimentarios de los soldados, el combustible para los vehículos, los aceites que ocupan, las municiones también. Vamos a tener un día extra para el examen, pensábamos que era mañana, pues ahora va a ser el jueves. Entonces ahorita yo tengo que seguir con mis notas. Aquí en Volek lo que hacemos es que tomamos notas, ¿verdad? Y el día del examen tú puedes llevar estas notas al examen. Entonces se trata de escribir lo más chiquito posible para que te quepa más contenido y a la hora del examen tú encuentras la respuesta dentro de tus notas. Lo que estamos aprendiendo ahorita es más indagar más en el ABC Team, The Armored Brigade Combat Team. ¿Por qué? Porque ya estamos en el tema, que es el tema del examen, LESCO, que quiere decir, se escribe L-C-C-O, L-S-C-O, y quiere decir Large Scale Combat Operations. Wow, está muy interesante. La diferencia entre LESCO es que ahora, como su nombre lo dice, son operaciones a larga escala, contrario a lo que era antes, que era COIN, así como se escucha, se escribe COIN, C-O-I-N. Y ese era Counter Insurgent, era lo que hacíamos antes, que era para batallas más tipo guerrilla y para, por ejemplo, lo que estuvo pasando, me imagino que en Afganistán, en Irak. A ver si no nos cancelan el video por decir, no sé, meternos en esos temas. Pero bueno, y pues sí, eso es, eso es lo que estamos aprendiendo ahorita. Y ahorita voy a seguir con mis notas y pues esperemos que podamos vernos pronto.